hola chido como estan la vez su protogamer y aquí estamos una vez más igual la suyo y bueno continuamos con nuestra aventura de sesión aquí en webline y bueno viene el evento del ebrilope aquí está se nos activa aquí que es este que está aquí y dice de verdad que existe el ebrilope de tatata de otros cuentos del viejo link averígualo entonces vamos para acá hablamos con este huevón y entramos es el que está arriba el evento que se va a activar antes de empezar nos colocamos esto esto y ya está a ver qué tanto pega este loco en primera ronda creo que no es tan duro dice que hablemos con él dice sus huellas se paran aquí y eso no es todo mira que baño de sangre vamos a hacer que salga pondré huevos en ese árbol a ver si pica ok ponga la peso ponga la peso a ver a ver ah tengo que ponerlo yo yo pensé que lo ponía él bueno lo pongo yo vale 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 vamos 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 listo variado uy no 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 que es esto ¿qué es esto? a ver ahí vienen los bichos es más o menos duro viste vamos para acá vamos para acá matamos este a ver qué es lo que es vemos este este vemos que lleguen se acumulen se acumulen se acumulen listo agarramos esto ahí están las trampas esperamos que llegue el bicho pero me van a tomar eso si hay a ver seguí a mi mareo también ya 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 quítese quítese señor y rodolfo dice el abril lo que ha caído y hemos salvado la feria formando un buen equipo colega por ahora hay un montón de huevos cerca este no es el último si quieres volver a la casa de esta bestia ya sabes dónde encontrarme y listo yo creo que una vez yo creo que son dos veces al día aquí está el loco este 150 ven acá acá ¿dónde va? 40 vamos para allá volvemos a entrar obviamente nos curamos yo creo que se vuelve más difícil ¿no? ok yo creo que aguanto vamos para allá entonces nos dio 50 la primera vez y 40 las siguientes veces ¿no? hablamos con el tipo ponemos el la trampa obviamente de una vez no es la trampa la trampa es tomarnos el licor por lo que estoy viendo aquí nos mareamos vamos un poquitico para acá un poquito para allá un poquito para allá un poquito para allá un poquito para allá ok bien el chiste es que caiga en la trampa pero vamos a tratar de que los conejos no nos revienten tanto mamita, mamita no, no se pongan no se montonen no se montonen perro ok vamos a esperar que el lebrilope llegue tomamos la curdita la ropa está aguantando porque me interesa vamos a ver que venga para acá ay no hay una trampa y le pegamos, le pegamos, le pegamos le pegamos ahhh se fue creo que hice mal uuuh ok tan duro, tan duro perros ok no, vamos para acá vamos a buscar el tipo vamos a la curdita la odia la cosa aguanta bastante aguanta bastante estoy mareado vengo para acá aquí la voy a esperar ay me caí párate, párate, párate párate señor ah bueno me pega loco esta verga uy me estoy muriendo duro durísimo loco hay que traerse la buena porque si no te revientan la ropa estos bichos la quitan más o menos tampoco es que crean que no quita tanto ay no hay otra trampa aquí ya va señor perga loco yo no se si aguanta esta pela voy a intentarlo uy no, 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 no listo ha quitado la otra trampa osea el chiste es como pararse detrás de la trampa para que el bicho no lo joda ah mira hay otra tercera vez bueno vamos a darle aquí si tenemos que ver cuánto aguanta esta dos mil yo creo que si lo aguanto y pues si te quitan algo de azúcar pero viste vamos aguanto una pela más un ratito más sale yo creo que una ronda más aguanta esa ropa vamos a la curdita y bajamos lo más rápida posible para poder estar la trampita ay no puede ser ahora venimos para acá mire que rata ия el bicho qué perro vengan los conejos ti 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 tieno yo no se si todo dicho aguanta tanto pero no suuuu lu ku lu ku ¡No! No, no, no ¡No también! ¡Listo! ¿Nos cambiamos la ropa? ¡Pinga! Vamos con el tipo. Ponemos la curdita ¡Vamos a atrever! ¿Por qué me la tomé? Estos diez Por acá ¿Me la tomé? Hay una trampa ¿Qué pasó? ¡Caí una trampa! ¡Caí una trampa yo! ¡Qué estúpido! No, mijo Si me fregué ¿Y la trampa? ¿O caí? Cayó solo, pero El chito es como quedarse tranquilo, ¿no? Venga Ya va, ya va Bueno, todavía no la tomamos Pero es que no se la toma No, 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 no No hay trampa, aquí hay una Aquí hay una, aquí hay una Ay, no, no, no Perfecto La hambre, pero esto es pura trampa Quita la otra Ahí está Uy Yo creo que con el crítico ¿Y este conejo qué? Había caído, mira Está el loco No se puede Listo Ah, no Listo Es duro Es duro Listo Ya está 150 5 medallas Y obviamente lo del día Claro, aquí están los 20 de la cuestión Faltan los de 5 de anuncio Y lo demás Entonces reparo todo y nos vemos ahorita pues Bueno, seguimos las misiones Ya saben Entonces aquí subimos el cofre Una vez que terminamos el evento de Allia Que era el de Lebrilope Vamos a subir este Lebrilope, perdón Subimos el cofre Sabes que estamos subiendo uno todos los días Pero a lo otro Vamos a las misiones Obviamente aquí Reacho Mese tiene un dice Y prece Porque en el medio O sea La misión sale es al mediodía Entonces yo agarro el mediodía Grabe ya Y entonces seguimos aquí Aquí nos vamos para allá Aquí tengo 11 de estos Y lo otro Podemos ahí para allá Ni modo Y hacemos las otras Pum Aquí está el gentillo seguro Esperando a la villa Paramos aquí Nos comemos Esto, esto y esto Que no importa Paramos aquí Y corremos con suerte Dicenme suerte muchachos Ponenme todo aquí al tiro Una Dos Tres 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 Sí, no Maldita sea Ay, no, 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 no Ay, encima me sale un palito Hijo de la gran puta Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno, pues Ah, qué porquería Ese palo que estaba aquí Aquí no hay nada Mira, se cayó como 5 ese aquí Ah, hombre No, se la por el ¿Por qué? Ia, pana Ponte, ni ponte Ponte Todas no se ganan Todas no se ganan Vamos, maldita Uno Dos Ya a comer mierda pero por qué me pega por qué me pega parío tramposo para mí saca la piel de esa vaina, epa este ya salió ya otra vez ah, asco yo agarré la del mediodía y volví a salir oh que pasa, no 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 no, va allá adelante, epa no no no, la he cagado tío osea yo hice la mediodía del día anterior el señor de kinesis o ver a sus pies ya que puedo hacer las dos veces un rico puerto rico no sabía porque el mediodía el mediodía el día anterior no estaba pero en este día se salió el día anterior y me está contando dos veces y bájala pues bájala pues si me fregué yo no mi hijo le estoy dando estoy dando y me cambia la vaina con calma con calma gotado con calma donde los factores no altera el producto te voy a reventar igualito igualito me gustó eso de que había como un pedazo de madera falso o sea era falso loco era falso la borde es falso creo que me va a tocar ir a la base otra vez menos mal que me traje la otra ropa pues no me traje pego con el perro pego con el perro no, no, suéltalo, suéltalo ay uy, 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 uy qué pasó ahí habían como cinco tipos pegados o qué dios no vieron había uno, dos, tres guerra pero una metralleta perdón si llego, si llego, si llego carajo bueno, de mi modo igual no pierdo nada en lo de la, en lo de la, de la cuestión esta porque yo les digo el 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 problema radica una vez que esto agarra la cesta ya empiezan a salir los perros aquí espera, a ver, viste es que es demasiado mentiroso es dicho como 130 es que ni un 120 te aguanta tanto yo creo que ni el perro loco ah, vieron que hice las galletas las galletitas y bueno aguantalo que aguantese loco como 130 yo le pongo 125 porque es que aguanta sin ropa imposible loco voy a caminar lo máximo posible lo que más que podamos lo más que podamos ahí hay que para ganar tiempo pero que tú eres necio oíste, tú eres burro de necio espérate no, te bombeo para que sea serio quítate perro lo único que yo no tengo es animales de la vaina es la vaina es creo que se lleva el loco pero me cava le puedo decir el nece una necedad no llego loco no llego loco el perro 1, 2, 3, 4 eso, vengase, venid vengase mi niños ay 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 espérense perro no me cagas listo quítate quítate porfavor quítate A ver que si llegamos A ver que si llegamos Oh no, que yo me quiero Ay, 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 ay Que me trae dos ropas, loco Y le tomo tu porquería Gracias Son 60 Agarramos el viejo Le damos Creo que es una sola diaria, ¿no? Creo que es una sola diaria la del tipo Aunque la primera era de 50 O son dos diarias Es que no recuerdo Verga, no tengo que hacer armas, ¿no? Me ha alcanzado ¿Por qué se buguea cuando estoy agarrando la K? La cosa Ay, aquí está Véngase, mi niño, véngase Muérdelo, 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 muérdelo Muérdelo, 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 muérdelo Muérdelo, muérdelo, muérdelo Erga, loco Pegadurísima Pegadurísima, loco Este loco no nos ayuda Lo que está disparado Con una parabolata ahí Se la tomó, ¿verdad? Así se la tomó Nooo, pero porque seca No puede ser que sea tan inepto, huevón Me va a matar este huevón Qué ladilla, loco Ajá, caíte en mi trampa, becerro Erga, loco Pero es que no puede ser No, es que no te puedes mover Si te mueve Venga, vente, 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 vente Que nooo Erga, me reventó la ropa, loco Es que no tengo otra arma O sea, el problema Es que mira, está rascadísimo Ah, ni lo voy a poder matar Mira, eh No, pero es que esto no puede ser Lo que yo no entiendo ¿Por qué el animalito ¿Por qué el animal del muñeco mío No pega a tres? Asco, cayó en la... Es que si es salado, vale El tipo pega duro No sé quién cae en esta trampa Revienta, pega duro O sea, revienta sabroso No sé si son dos diarias ¿Son dos diarias? Ah, mira, son dos diarias Bueno, hay chance, ¿verdad? Es que no sé cómo si la pistola... No, si la pistola sí va a aguantar Lo que no va a aguantar es la ropa Ahora, lo que no entiendo aquí es esto Vamos a esperarlo Y la vida, la que nos va a faltar es la vida O sea, me dejo pegar un pepazo Espera Ahí está mi trampa, perro Pa' acá, pa' acá Vénganse por aquí conejitos Conejitos, conejitos, conejitos Ah, lo que pasa es que el problema mío fue que yo no tomé comidas que den crítico Mira esto da Es difícil moverse Ay, te bajas ahí Es que te bajas... ¡No! Pa' acá, pa' acá, pa' acá Por aquí, por aquí, por aquí Eso, venga, venga, venga Ah, sí, aguanto Una coñaza más Por eso el perro, no sé El lince está como borracho Ahora lo pongo por aquí, ¿verdad? A ver, poquito pa' acá, poquito pa' acá, poquito pa' acá Es que es un bicho Mira cómo me esquiva ¡Ajo! Me tramponearon Me tramponearon Puede ser Pégale, escopeta, no sé si se aguante tanto Bueno, pégale al lince, pues Pégale al lince, pues Ah, bueno Ah, bueno No, me encerraron, pues No sé Si aguanto Mira que si aguanto ¿Qué pasó? Erga, que he gastado 10 vidas ya, bueno ¿Entonces le queda como la mitad? Yo si la bota aguanta en tanto No, murió Se murió ¡Esa porquería! Se murió Listo Bueno, entonces agarré las de ayer Las de hoy Y las de la cuestión de aquí Ok Erga, quiero usar ropa, pero Reventadice Bueno, vamos entonces pa' acá Eh Tenemos 12 Vamos a lanzar, pues Denme suerte, muchachos Uno, dos, tres Huevito, huevito, huevito Huevito ¡Sí! Bien Bueno, la que perdí Ponemos la mitad, la que perdí No, cajita, cajita, cajita Eso, cajita bien Mejor todavía Tiene huevito, 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 huevito ¡Sí! Ah, ya recuperamos la que perdimos Huevito, 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 huevito Ahora sí, ¿ves? 15 Sí, ya no perdimos nunca, pues Estamos igual La que hay pa' allá es ganancia La que hay pa' allá es ganancia Uy, cajita Bien Ay, 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 ay ¡Unaquita! ¡Sí! Bueno, la dos La agüita que me salió Perfecto Agüito, agüito, agüito ¡Ay, no, no! ¡Cajita! ¡Sí! Vamos, pues Agüito, 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 agüito ¡Uh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡Pfff! ¡Puto! ¡Puta ruleta de agua! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Pfff! ¡Me interesa en la moneda! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Lámenas del día! ¡Gracias! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Caja! ¡Dos! 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 ¡Caja! ¡Dies! ¡Una! ¡Cinco! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí viene el agua podría asquerosa! ¡Bandida! ¡Rasta de miércoles! ¡Por favor! ¡No! ¡Que no quiero! ¡Pareito pues! ¡Pareito! ¡Si! ¡Bien! ¡Queda más! ¡Dos 5 que nos ganamos! ¡Son 40! ¡60! ¡Ganamos 80 monedas! ¡Ok! ¡Nos queda aquí esto! No, pero tenemos que abrir las cajitas, 7 cajas, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, ya, tenemos aquí 10 huevitos más. Ok, tenemos 341, vamos a abrir esto, 1, 2, 3, querida, buenísima, así que nivel del plano 3, nos faltarían 2. Cuchillo, el 5, el 5 también, bien, bien, espero que pegue a la Remington, está bien. Ok, vamos a meterlo entonces aquí, aquí tenemos, nos faltan 12 para esta, para el 11, listo. Estoy para el 11, para este nos faltan 62, listo. Para este 62, listo. Para este 62, listo. Y para este no tenemos más. Entonces hicimos, 1, 2, 3, 4 niveles en un día, porque este fue un día y medio, porque es la de la cuestión de ayer. O sea, el Lebrilope de ayer más el de hoy, pero mañana no vamos a tener Lebrilope, o sí, y el del día siguiente, exacto. Bueno, entonces quedamos en casi que, nos quedan 10 niveles. Todo esto, incluso, si nos quedan 10 niveles, bueno, 9, 11 niveles. Una vez que hagamos este, lanzamos los 1000 que tenemos y terminamos esto. Tenemos el caballo. Puede ser o seguimos jugando, todo depende. Bueno, voy a llevar las cosas a la base y nos vemos ahorita. Ya va, ya va, ya va, ya va, que tengo aquí 10 cajitas. Vamos a abrirla de una vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tenemos un poquito más, creo que tenemos unas más. Vamos a ver si lo podemos poner. Toto con cinco, seis. Toto con cuatro. Toto con cuatro. Catorce más. La metemos de una vez. Pum. Quedamos en 43. Con esta. Recuerden que estas son las cajas de aquí. Bueno, estamos aquí reachos. Vamos a darle pues. De una a buscar el animalito. Aquí. Oye, lo que pasa es que no tengo, no tengo armas, señores. O sea, tengo esta. Pero. El problema fue que. No me la traje porque. Cosas que pasan. Que pasan. Cosas que pasan. Esto lo matamos rápido. Sí. Sí. Tengo suerte. Uh. Olvídalo, señor. Es lo que farmear cromita, loco. Porque no tengo material. O sea, no tengo material para reparar. Armas. Fue tanto lo que me reventaron ayer que. Ah, ayer no. Aquí he tenido que. Estar todos mis recursos. Uy. Ah, no, señor. Bien. No, y nadie es para arriba, ¿no? Otra vez para arriba. Menos mal. Uy. Por favor. Ya para adelante, mi vida. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Oye, este se murió. Listo. Esas galletas son perfectas aún. Se la da. Tranquilito. Se la come. Y queda relajado. Como llena bastante. Pues no hay rollo. Por más que le. Le afecte o sea, le hagan daño. Igual se llena súper rápido. Porque creo que tenía el 3.000 de vida. Una cosa así. ¿Qué se hizo? La pata, pues. Me perdió la pata, güey. Ahí está. Güey. Vamos para bajito. Vamos para arribita. Vamos para arribita. Vamos para arribita. Güey. Aquí está metido. A ver. Vamos a matar este. Vamos al rifle. Aquí está. Aquí está metido. Aquí está metido. Aquí está metido. Quédalo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué? Está ahí mismo. ¡Qué heladilla! Es que le iba a eliminar rápido. Me tramponearon. Casi, 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 señores. Casi, casi. Eh. No importa. Así que le íbamos a poder conseguir rápido. Pero no se pudo. Bueno, por lo menos están cerquita de las huellas. Que los animales no están. Podemos caminar normalmente. Sin problemas. Bueno, algunos. Todos están los que quedaron. Y aquí, 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 aquí. ¡Ah, pues! O sea, se gasta materiales para poder hacerlo del... ...del evento de este. Pero... Está rudo. ¿Dónde estás? ¡Uy! La caí. Gracias. ¡Hala ahí! ¡Hola, perro! ¡Chao! Gracias. ¡Vámonos! Te mucha suerte. ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? ¡Vá acá! Este es con... ...con dinamita. Tengo seis. Llego que voy a abrir los muros. Aquí sí puedo cambiar esto. No importa. Vamos a ver. Si nos alcanza. Porque tenemos que hacer un tren. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡A Cristo, Señor! ¡Viene Semana Santa! Hay gente que no celebra eso. En realidad no lo celebro. Pero es para... ...que la gente vaya a la iglesia. No sé. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Cabeza de Chaquita. ¿Dónde están? Ahí estás. ¿Qué es? Tip, 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 tip. Porque capaz lo dejo vivo y entonces empieza a morderlo a uno. Por eso yo los elimino primero. ¿Dónde está yo pariendo ahí? Que no sé. ¿Qué no está? Pero aquí hay algo para mí. ¡O acá está! ¡O acá está! ¡Uy! Eliminó este mejor camino para allá. ¡Si no está aquí abajo! ¡Ah, mira! ¡Vis que está aquí abajo! ¡Sabía, perro! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Que vengan los ladrones! ¡Matones! ¡Asquerosos estos! ¡Bum! Seguimos con energía. ¡Horramos un peluche! ¡Oye! ¡Me mandaron para Silverstone! ¿Por qué? ¡Qué raro! ¡No debía ser así! ¡Hola, perros! ¡Chique yo! ¡Horramos un peluche! ¡Hola, perro! ¡Ah, pero el perro real es este! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cabeza de mierda! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Bueno! ¡Vamos a tumbar el ranchito! ¡Necesito picante! ¡En realidad se está picante! ¡Lo que no entiendo es por qué me aparece! ¡Antes no aparecía esto así! ¡No está mal! ¡Porque la gente más o menos va a saber! ¡Coño! ¡Qué hay en esa casa! ¡A ver! ¡Me voy a meter! ¡Pero! ¡Pero que no me llevo el cañamo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Por qué no me llevo el cañamo? ¡Porque si son 25 cañamo! ¡O 20 cañamo! ¡Una tela roja! ¡Eso fue lo que agarró la tela roja! ¡Que un cañamo! ¡No! ¡Que 20 cañamo! ¡No crees tú! ¡Vámonos! ¡Listo! Claro, cuando no tienes tela y tienes que fabricar porque no tienes material, obviamente tienes que sembrar. O sea, agarrar todas las semillas que puedas y las llevas. Y te las llevas para tu casa. Y agarra los tres huertos, como hice yo, y los pones a sembrar tela. Y nunca vas a hacerte, o sea, nunca te vas a quedar sin tela. ¡Uy! Carretica roja, dime ahí roja. ¡Uy rojina! Es una señal de humo, señores. Tiquiti, 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 tiquiti. ¡Qué alegría! Eso sí me gusta. Aquí no sé, loco. Me alcanzará. Igual tengo que ir a la base, guardar todo este perolero. un buen vídeo el de hoy ha sido un buen vídeo porque hice bastantes puntos legales de manera legal ya me hice el mediodía que era cuando empezó el evento más la noche que es cuando se resete el evento pero mañana después del mediodía no creo que salga otra vez el detalle y pero porque la piedra cromita chamo saldón la idea que farmear cromita sabiendo que tiene que ir a farmear tuxteno es mamoncísimo loco mamoncísimo porque cambias de ropa siempre porque tengo que cambiar ropa porque si no los animales me muerden porque no te quedas con la misma ropa porque soy más lento entonces no puedo dejar que estos locos me peguen tanto porque son muy 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 asesinos entendemos más fácil aquí me piro qué sencillo es ok no está ya no atacan atacan del tren aquí vamos a darle una de una de una de una tengo espacio para recibir las seis recompensas lo que no sé es esto no le doy seguridad de que lo vaya a pasar con ese poquito yo creo que sí pero con esta misma ropa me voy a ir para la carreta no se crean que no esta estuvo buena aquí le meto un pepazo para verga pero es que es increíble loco me fue agach y no se agachó esto no se agachó no quiere estos son duros ya me di cuenta que los que están más fuertes son los que no tienen camisa debe ser algo estúpido pero eh es warland todo se puede todo se puede todo se puede warland mira me agaché me he agachado me estoy muriendo hay gente ahí la escopeta siempre haciendo su trabajo epale perro tocas montadito allá arriba qué fino ya rodaste perro en un chis coño no tengo espacio hermano hermanito no tengo espacio me quedan cuatro recompensas revisamos aquí a ver esta esta muerta y esta no me interesa esta recogiendo mierda ya esta cuatro espacios claro pues ya yo recogí lo que tenía que recoger y las misiones y lo que queda aquí es esta arriba dice que uno no entiendo porque uno dice uno y el otro aquí arriba qué medio es esa esto ay pero medio ah pues que yo tengo materiales para rentar ahí a los que me den aquí si me sale una yo creo que ellos van a implementar eso lo de las misiones lejos bueno voy a guardar todo esto y nos vemos ahorita en la carreta roja pues bueno vamos para acá carreta roja esto está peluísimo loco yo no me traje las 20 me traje 16 nada más cuánto cristo 1300 loco hola perro ahí va mi perrito uuuh mierda qué carajo 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 tres si yo creo que esta es la esta es la ca ay se murió el perro mierda con él se me cagó el triste uy y este me está apoyando con esa vaina joder tío y no me traje pistola pero que me pasó mmm mierda loco espero que me alcance me estoy como muriendo ay me estoy desangrando epa 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 señor estoy aquí señor estoy aquí señor aquí señor mierda este señor no no señor uy señor señor la pelea se prende se prende me estoy muriendo una guara no falta nadie no dios tiene más tiene más no esto es horrible es que me esta muriendo el perro no yo creo que ya ha reventado loco mierda loco me he cagado con punta de escopeta será punta de escopeta será perros verán ahí queda otro ahí está puro muerto este pin 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 mierda es que no tengo casi de arma ya está el problema es que no me muera espere es que la metí sin querer lo que es lo que pasó lo que es lo que pasó ese fue el problema que pasó que metí la la comida del bicho sin darme cuenta ya loco me voy a arriesgar aquí me voy a arriesgar aquí me voy a arriesgar aquí espera que éste loco llegue me voy a arriesgar aquí me pasa como pega este caimán hay más de los dos lados de los lados y arriba nada más no arriba nada más los perros y yo sin herramientas, herramientas tengo, lo que no tengo es cromita, sujeciones de acero pues, vamos a ver que me sale, ruego que me salgan buenas, uff, mierda, son demasiadas recompensas, buen, buen, valió la pena, me sirve, 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 esto no, yo no se si ya me, ah mira esto si, ah pero ahí deje bichitas de esta, no, a ver que me da este, vamos, 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 dame algo bueno, dame algo bueno, por favor, uff, 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 coger todo, bueno, esto no me interesa, esto si me interesa, que será, ya 20 de esta, bueno, ahorita la busco, bueno, nada muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscribanse, no se han suscrito, comenten, compartan, lo que me voy a llevar lo ponemos para acá, y ya está, así que nada, les dejo un, denle like, suscribanse, no se han suscrito, comenten, compartan, les dejo un gran saludazo pues, y hasta luego pues. ¡Gracias!